Siempre que caigo en cuenta de lo que estoy haciendo, cumpliendo el sueño de darle la vuelta al mundo, viajando, cuando me doy cuenta que estoy en una ciudad totalmente nueva, cada vez más lejos del país donde nací, conociendo, caminando por la ciudad, mirando, se me hace muy chévere, me gusta, lo estoy haciendo, se me hace una aventura bacanísima, aquí todo es nuevo para mí, soy nuevo en todo esto, les muestro un poquito aquí rápido, hoy llegué a Puno y estoy en la Plaza Mayor, voy para el Titicaca, ¿a dónde estoy? En el Titicaca, en este mercado tan gigante. Puno y el Titicaca, en este mercado tan gigante. Puno y el Titicaca, Puno, Perú. Hoy caminando por Puno, que acabo de llegar a Puno, misión cumplida por ahora, reconociendo, ubicándome, primero Baños, segundo, bueno una recarga que tenía que hacer alrededor de donde estaba, a ver qué es lo que hay, también, bueno ya, conociendo el pueblo, que me tiene asombradísimo, todo el comercio, tanto comercio que hay, tiendas de todo, para todo, demasiado, todo el mundo vende, yo creo que hay más tiendas que casas, demasiado, todo el mundo vende de todo, y para ahí vende, bueno, comercio de todo en general. Estamos a 150 kilómetros de desaguadero, la frontera con Bolivia. Caminando, reconociendo, y también, bueno voy a aprovechar para venir al puerto de Titicaca. Hoy no trabajo, hoy todo es ubicación, pero creo que voy a aprovechar este fin de semana que estoy acá, y los comienzos de la siguiente semana para trabajar y sumar unos fondos, creo que voy a trabajar 30 y 31, de primero no creo, no sé qué tanto habrán, no creo que habrán mucho, pero sí, ¿por qué no sumarle algo? Vea, tú lees para el Titicaca, cuénteme hermano, ¿qué tiene ahí el día? Tenemos un paseo que está a 10 soles, para Juros, pero ese es solo colectivo, salimos con 30 personas. Listo. Y hay otro que es un bote solo para usted, ahí se puede grabar tranquilo, podemos tener más tiempo en los Juros, que está a 50 soles, solo para usted nada más. Entonces no espera que se llene el bote, o sea, tenemos que esperar porque salimos con 30 pasajes. Listo. ¿Qué más hay ahí? Por ejemplo, en los Juros conocemos dos islas flotantes, la primera isla, donde bajamos, te tomas fotos, todo eso, y luego nos vamos a la isla capital, donde hay restaurantes, cladero de cruchas, hospedates, todo ahí en los Juros. Ok. Sí, es. Museo de Tortora. Museo de Tortora también podemos conocer, donde están todos los aves, Museo de Tortora. Así es, eso podemos conocer. Chévere, y también hay hospedaje allá en Uru. Hospedaje también. ¿En una isla flotante? En una isla flotante. Ay, qué bacano, hermano. Oiga, muchas gracias, entonces tú eres el día. Sí. Y vas a estar trabajando mañana, sábado, 30. Sí, todos los días. Domingo también, 31. También, también. Chévere, yo apenas estoy llegando y me estoy ubicando, pero un gusto saludarles. Saludos ahí para el mundo. Ok. Bien, chao. Gracias, muy amables. Bueno, vea. Llegamos al puerto. Mira, desde aquí a todo esto, Tortora. Los inicios del Titicaca. Es un águila, viene de un crío de ellos. ¿Y Ablo? No. Es el niño de mi alma, ¿no? No, no, no. ¿Y no se haces papás? No. Súper bonita. También el águila. Buen día. Guau. Esa ya es la parte final del puerto. Está ya es la parte final del puerto. Esa ya es la parte final del puerto. Para la mamá, que está más lejos. Alpaca. Buen día. Esto es para las piernas, bolsitos. Muy bonito. Felicito. Le agradezco mucho. Piensa hacer frío y llego corriendo. ¡Qué belleza de eso! ¡Ah, Chalina! Todo está muy bonito. ¡Ah, Chalina! ¡Hoy 31 de diciembre! ¿Para que escuchen la música? Esto está prendido, Puno. Demasiado comercio. Todo el mundo está afuera comprando y vendiendo. ¡Dos soles, dos soles! ¡Vean tan chistoso! El semáforo de las personas acaba de cambiar a verde, entonces está lento, pero ya cuando va a cambiar se apura, empieza a correr. Y vean lo que, no, pues empezaron a llegar todos los viajeros. Vean lo que se acaba de parquear al lado mío. ¿Qué tal esta casita de Alemania, en todos los países que han visitado? ¿Qué tal eso? Pero, también acá, ¿quiénes son estos? Se parecen mucho a los tortugando. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Más modesta que este chiquitín. Entonces vean, a esa edad, unos 60 años, todavía se viaja. La gente que pasa por acá, me le echa muchas flores al Lada, les gusta mucho. En serio, que más barato este, que muy bonito. Y yo les digo, pero vean los vecinos que me llegan. Sí, bueno, pero en Lada, que donde es, y bueno, todo lo del viaje. Desde Puno, todavía terminando aquí, ultimando detalles para cruzar a Bolivia, contactando con mecánicos, talleres, que en Bolivia, que es una meca, de Lada, espero lograr reparar al intrípido. Saludo, un abrazo, bienaventuranzas. Gracias, vean, lo que ha sucedido hoy, más magia del viaje, hoy, con este famoso Juan, ¿ah? Gracias igual por parar, y por hablar, y por tu sutileza, lo aprecio mucho, presentarle un mensaje a los suscriptores y al mundo. Hermano, que ustedes son valientes, dos años y medio, viajando por ahí en carro, brutal, la verdad que me le quito la gorra. No, pues es un honor entrar a escuchar la voz. Sí, muy chévere. Chévere, hermano. Bueno, para que vean la magia que sucede de viaje, aquí en Puno, al lado del Titicaca, bienaventuranzas. Sí, güey, güey. ¿Qué tal esas magias que pasan de viaje, ah? Y me han salido suceder desde el principio. Me encuentro con actores, con gente famosa. Y aquí en Puno, nunca me lo había imaginado. No, la verdad sí. Sí, y precisamente con Juan, porque he visto muchos de sus videos. Sí había imaginado en algún momento, hace rato ya, porque este viaje ya van dos años y medio, encontrármelo. Y mira, se dio. Y bueno, yo acá recorriendo, reconociendo un poquito de Puno, que aunque es frío, aprovecho los momentos de sol para caminar. Chévere, desde la Plaza Mayor, como les llaman a los parques principales en Perú. Saludito. Saludito. Entonces, vean, me encontré todos estos stickers de viajeros. Y acá le pedí el favor a mi amigo. Que si ponían el mío también, vamos a bautizar este lugar por acá para hacer el Rally Trip. Vamos a hacer eso. La puesta del sticker. Me acaban de ver poniendo el sticker allá y entonces me permiten poner otra capa, vamos a poner otra aquí. Y ahí quedó. ¿Qué pasa, mi señor? Buen día. Esto es muy común en Perú. Apuran el tema, por yo. Publican ofertas de empleo y siempre hay gente enfrente mirando, leyendo. A ver dónde hay para trabajar. Digo, yo voy extraviajando. Bueno, la conseguí. Bolsa térmica para echarle agua caliente y meterla en los sleeping en los que estoy durmiendo. Porque es mucho frío. Y me demoró mucho tiempo calentando los piecitos. Entonces ya por fin esta nueva adquisición. Y fue muy curioso. Porque hoy, estaba con el carro esta mañana. Y vi en este parqueadero. Que a un par de señores, como que el carro se le acabó la batería. No podían prenderlo. Y les ofrecí la batería. Yo saqué mi batería. Se las llevé hasta allí. Que es cerquita a dar la vuelta. Prendieron su carro. Listo. Yo cogí mi batería. Ya venía. Pero me llamaron. Me dieron 10 soles. Y esa bolsita costó 9.50. Barata me parece. Entonces ahí salió. Cuasi gratis. Gracias al intrípido. Que ahorita estaba pensando. Les había contado. Que yo viajando. Estoy constantemente saliendo de la zona de confort. Estoy siempre afuera. Pero cuando llevo un tiempo en algún lugar. Empiezo a acostumbrarme. Y al poquito tiempo. Ya me estoy moviendo constantemente. Estoy saliendo constantemente de la zona de confort. Pero en realidad. Mi carro. Que es mi casa rodante. Es una gran zona de confort. El hecho de tener la cama. Como una carcasa siempre. Pues la carro sería un techo pues. Es muy confortable. Entonces. Bueno. Aunque siempre estoy moviéndome. Y siempre una incertidumbre. Nuevos baños. La comida. Donde comprar. Generar dinero. Porque voy traviajando. El hecho de tener. Mi casita rodante. Mi pecho. Y mi cama. Y una semi cocina. Es muy confortable. Entonces. Aunque siempre estoy cambiando. Y en incertidumbre. Es muy reconfortante. Siempre tener mi casita lista. Bueno. Ya está haciéndose. Tardecita. De noche. Ya empieza el frío extremo. Me devuelvo mi casita. Bienaventuradas. Hoy. Hoy. Seis. De enero. Les cuento que hace dos años. Y siete meses exactamente. Salí a cumplir este sueño. De darle la vuelta al mundo. Y hoy. Diez mil kilómetros. Después. Estoy en Puno. Ya próximo. A cruzar a Bolivia. A reparar mi casa rodante. El Lada Niva. Vamos a darle un aplauso. Por haber cumplido ya este tiempo. Y estos kilómetros de viaje. Y todas estas experiencias. Y hoy algo que me agüe al ojo fue. Un señor que pasó. Alcancé a escucharlo. Que dijo. Estos Niva Lada. Son uno de los mejores carros. No sé qué. Ahí ya siguió caminando. Y no lo escuché al final. Pero con eso. Ya me bastó. Y espero cumplir este sueño. Por lo menos llegar a Rusia. A la casa matriz. También les cuento que ayer. Cinco. De enero. Cumplí exactamente un año y tres meses en Perú. Nunca pensé durar tanto tiempo. En Perú. O en un país. Ha sido muy interesante. Muchas experiencias. Me quedé sin ir a Cusco. Por arreglar el carro. Prefiero hacerlo pronto. En Bolivia. Siempre. Me ha gustado. He preferido mantener el carro en buenas condiciones. Y bueno. Cusco. ¿Quién sabe? Si será después. Un año y tres meses en Perú. Dos mil seiscientos kilómetros. Desde. La entrada de Ecuador. Y bueno. Estamos próximos. Para Bolivia. Entonces. Un año nuevo. Un país nuevo. Deseenos suerte. Y. Que todo quede. Bien. Reparado. Y que siga esta vuelta al mundo. Y por cierto. Por favor amigos. El video. Déjenlo reproducir todo. También dejen reproducir todas las publicidades. Y denle like. A este más reciente video. Y a todos los que. Les provoque ver. Suscríbanse. Y dejen algún comentario. Y compartanlo. Y anímense a viajar. Yo ya dos meses. Dos años. Y siete meses después. He venido. Comprobando. Y reconfirmando. Que. Ha sido posible. Todo gracias. A la gente que me ve en mis videos. Y a todos los que. Me han apoyado en este. Mi rally trip. Gracias. Este es la casita de familia. Es como decir. Hagamos de cuenta que es rocita. Entonces. Vistan la casa de familia. Y esas rocitas. Hablan los mismos como están. Pero esto es opcional. ¿Ya? Como es opcional. Entonces. Como el diseño de la familia. Le podemos dar una colaboración. Es decir. 20 soles. 10 soles. Es decir. Que el cosita me gusta tu casa. O te le gusta un trabajito de artesanía. Lo puede tener. Y se puede hacer la foto. Con la llama. O la pala. Como el micrófono. Como aquí. La mayor amiguita. Se dice. Le da algo. Pienso. Y le da hasta ahí. Y se hace fotos. Con las casitas. Con las llamas. Sí. Yustani. Wow. Sí. Yustani. Que el cosita me gusta tu casa. Sí. Esto es un problema. Llegas de la vida. No. Los corones. Los colores de mi corazón. Voy a ser rico. Sí. No. Vean el verdadero perro rasta. ¿Quieres ya? ¿Qué tal es el tren de este? Nunca había visto en un terminal de buses esta gritería, todos los puesticos, las empresas, gritería todo el día y es que ni si les entiende, hoy están calmados porque llevo una semana acá. Y vean a la hermanita que me encuentro acá en Puno, ya van dos que encuentro en Puno, la Daniva. Lo voy a tomar como otra señal de que todo va bien y voy a recuperar a mi intrípido. Bueno y en esta situación con lo del carro que, bueno, estoy esperando es fijo, la devolución de mi intrípido, esa es la misión. Y entonces estoy regresando a Desaguadero, a la frontera con Bolivia, para sellar mi salida de Bolivia porque según el pasaporte estoy en Bolivia y para sellar de nuevo mi ingreso a Perú. Como tengo el carnet de extranjería, la calidad migratoria, todo bien, tengo 183 días para volver y seguir con mi calidad. Bueno y anoche después de una larga espera porque están arreglando la carretera, llegué de nuevo a Desaguadero. Y hoy muy temprano regresé a las instalaciones, acá se llama Cebaf, centro bifronterizo de aduana, algo así. Es muy raro porque para salir de Perú es a 3,5 kilómetros allá, migración. De resto, el ingreso a Bolivia, la aduana de salida de Perú y de ingreso aduana a Bolivia, todo es acá. Es muy raro, parece que deberían tener tanto salida de ingreso de migración y salida de ingreso de aduana en un mismo lugar. Pero ya, ya, ya más o menos saben el nivel. Creo, o se supone, que aquí estoy muy cerca al Intrípido, es más, creo que el Intrípido está en esa bodega de techo así, convexo, de allá al fondo. Creo que está ahí, unas bodegas. Ojalá ahí esté bien protegido, ya vengo por ti Intrípido. Ya vengo por ti Intrípido. Se me corta un poquito, se me siento así como a las ganas de llorar y todo. Pero no, sé que voy a venir por él, a regresar por él. Este trámite que hice hoy fue salir de Bolivia, porque hace 15 días había sellado mi salida de Perú y mi entrada a Bolivia. Y en Perú todos estos días, pues estuve en Perú. Entonces, como van dos semanas, Izunat, aduana Perú, no me ha respondido. Yo siento que no me ha respondido por el trámite en el que va y que se están dando cuenta de todas las cagadas que hicieron. Porque les redacté todo muy bien y adjunté pruebas y la confirmación del intendente de aduana, que me dijo que es justificable. Pero aduana, como estaba mirando para otro planeta y vive en las nubes, y como se están demorando, quise volver a entrar a Perú. Voy a hacer una vueltica acá y regreso a Puno. Estoy aquí en el Rally Trip. Tú sabes que no me confundo. Es que estamos viajando el mundo. Tienes que viajar el mundo mientras tú estás vivo. Porque cuando tú te mueres, no haces nada. Rally Trip. All right. Ya tú sabes. Rally Trip. Viajando el mundo. Te amo.